¡Vamos a ver la risa! De cada vez que conmigo me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Por tu error estoy pagando mi condena No quisiste estar conmigo Si hay tu ajena No ves cuánto me añade tu tradición Y aunque soñaba con hacerte solo mía Por tu error está pagando el corazón Si le engañaste a estos A mí lo mismo me haría Que lástima me das Aún murió por mis penas La alma de emoción que me dejaste Pero tú eres ajena Que lástima me das Aún murió por mis penas La alma de emoción que me dejaste Pero tú eres ajena Me rompiste el corazón Me rompiste con mi amor Ajena No eres ajena Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Por tu error estoy pagando mi condena No quisiste estar conmigo Si hay tu ajena No ves cuánto me añade tu tradición Y aunque soñaba con hacerte solo mía Por tu error está pagando el corazón Si le engañaste a él Si le engañaste a él A mí lo mismo me haría Que lástima me das Aún murió por mis penas La alma de emoción que me dejaste Pero tú eres ajena Que lástima me das Aún murió por mis penas La alma de emoción que me dejaste Pero tú eres ajena Me rompiste el corazón Jugaste con mi amor Por tu error está pagando el corazón No tienes que querer Que lástima me das La alma de emoción que me da Fue pena Tú sigues siendo ajena Tú eres ajena Tú sigues siendo ajena ¡Y suena rico! Me rompiste el corazón, tomaste mi temor Con pena, te desangela Con pena, te desangela